Bueno, pues sigo con los conjuntos estos súper molones, me encantan, favorecen un montón. Elástico, ya sabéis que no lleva bolsillo, ¿vale? Lleva los cordoncitos estos, hasta 44-46, genial. Yo os voy a enseñar los distintos tipos de camiseta. Estos han venido bolsos nuevos que son una pasada. Esto se puede usar como bolso de mano, así en veranito, o le quitas o le pones el cordón y así colgando, ¿vale? Que me lo voy a poner así para que no me moleste. ¿Por qué? Porque os quiero enseñar, por ejemplo, esta camiseta de nudo, pero con los hombros al aire. ¿Veis qué chula queda? Os pongo aquí un hombro normal y el que yo me saco, ¿vale? También hay la misma con los hombros tapados. El nudito, tú te lo pones a la medida que quieras, ¿vale? Esto te lo puedes dejar como más estrechito o más suelto. A mí me gusta suelto, ¿vale? Os enseño distintos tipos de camiseta. Esta sería la camiseta básica pico, que también yo saco hombro, ¿vale? Bueno, la verdad es que he sacado hombro en todos, ahora lo pienso. Este es el mismo pantalón que yo llevo a Animal Print en rosita. Estos ya quedan muy pocas unidades. Esto no creo que lo pueda reponer. Por ejemplo, esta queda chula. Otra camiseta que os quiero enseñar. Esta se llama camiseta básica, también 13,99. La diferencia, este tiene el escote de pico. Esta, el cuello barca, que también se saca hombro. Pero la diferencia esta es que es más larguita por atrás, ¿vale? Y esta queda muy bonita con este color, por ejemplo. Pero si queréis, tenéis la camiseta básica pico en fucsia. Tenéis la camiseta volantes en fucsia. La camiseta nudo. O sea, todas las camisetas están en todos los colores. Y este verde, que creo que de este queda uno. Aquí, por ejemplo, lo he puesto con la camiseta de volantes beige, ¿vale? Lo que sí que quiero que tengáis claro es que podéis hacer un montón de combinaciones. Dices, es que a mí me gusta, por ejemplo, la básica pico en azul marino. Sin el nudo, la tienes. Me gusta la de volantes, que también está en azul marino, por ejemplo. Para este pantalón o azulón, la tienes. Aquí lo único que os he enseñado son los distintos tipos de camiseta. Porque así, como hay mucho... Yo soy muy de básico, ¿no? Se nota. Como hay muchos tipos de básicos, así lo tenéis claro. Pues nada, después de esta chapa que os he pegado, voy a seguir con otro modelo. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!